Un poco como cada año que comienza se renuevan las ilusiones y bueno, para nosotros que somos un grupo de trabajo que ya hace varios años que venimos trabajando acá en el club, un poco lo mismo de siempre, tratar de seguir mejorando, de evolucionar, de hacer crecer al grupo y bueno, obviamente tratar de competir de la mejor manera posible para estar entre los mejores siempre. ¿En cuanto a refuerzo, este año se han traído a central? Sí, hemos sufrido algunas bajas y bueno, las hemos complementado con algunos chicos que se incorporan este año. Bien, si bien como todo profe, como todo club, siempre lo que se apunta es a ser campeón y pelear en lo más alto, llevando un poco de tranquilidad a la gente de central, que tal vez también se pregunta, a ver cómo arrancarán este año y demás. No, bueno, eso de querer salir campeón, yo creo que todos los equipos que arrancan arrancan con la misma ilusión, eso es una realidad y es para todos iguales. Nosotros, bueno, desde el club, gracias a Dios, hace unos años que, bueno, que con trabajo y esfuerzo hemos logrado competir muy bien, obtener algunos logros, llegar a competir hasta los últimos partidos, y bueno, la idea es seguir en ese camino, trabajando, sabemos que todo demanda mucho esfuerzo y sacrificio, que cada año para nosotros es más difícil, pero bueno, estamos convencidos de lo que venimos haciendo, estamos muy convencidos del grupo que tenemos y vamos a seguir peleando de la mejor forma posible, como te decía, competir de la mejor forma, tratar de llegar a estar siempre entre los mejores y no más que eso, porque es como te decía, campeón quiere salir todos y somos 20 y pico de equipo, el año es largo, hay dos competencias y pasan muchas cosas una vez que empieza, se empieza a competir, así que en eso hay que ser prudente, la gente del club ya nos conoce mucho, tanto como al cuerpo técnico como al plantel, más allá de que este año por ahí hay algunas caras nuevas y otras que no están, pero saben cómo lo venimos haciendo y bueno, que siempre tenemos, vamos detrás de la misma idea. Profe, la última, como recién hablabas del cuerpo técnico, sigue trabajando de la misma manera, son los mismos? Sí, sí, cambiamos un poco las caras en los roles por ahí protagónicos con Gonzalo, pero es el mismo cuerpo técnico, los mismos chicos, incorporamos a Renzo Fernández este año a nuestro equipo de trabajo, tenemos un profe nuevo, un ayudante, el profe es Nahuel Viña y Lautaro Scaglia lo va a estar ayudando como segundo profe, después sigue Gonzalo, sigue Ale, bueno, estoy yo, está Diego, está Rodrigo en la utilería, así que más que nada, bueno, muy contento porque todos podemos seguir trabajando juntos, los que se incorporan nos van a ayudar a ser mejores como equipo de trabajo, entonces, como te decía, muy ilusionado y con muchas ganas. Gracias. 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 Gracias.